Dejore heuak te un horbo se strot horbo coritulisil Plegor podur vapor como et coritulisil heuak Sordar volo pay petalor para te un lungo manop Sordar volo pay petalor Kenae koi bhoi purisil Gandhi jir bondu Ultaroha pohkotor sonor actriz oktoberod guzrator nadiyad chanluk rahan kora Bolo pay petalor jibon horre pora ek kongra mora asil Teo muikkata atma oidjanotara khik tita hoi asil Teo 22 basar vayahat metrik purikaat urtina hoi asil Aru yara karo na asil Teo or puriyalor korisititi Englendor para ubodiyohar pisot jibon hori holani hoi asil Pohi dhagude teo uejan ukil hoi asil Gintu, sotisbasor goyechot beristar huar hopul puron goribo parisil Ahmedabadot teo uejan otik hopul ukil hesappe bichat hoi asil Englendor para ubodiyohar pisot teo iripio koilir jibon japon goribo loi posond hoi asil Echomot raznitir pura nijijokke atura iroka paitulor jibonot bhohut pori boriton hoi asil Jathe teo dhekhar muropi aru loho purukhar morjita at uponita hoi Phrathome teo mohatma gandir pothi agrohi na asil Yar mazo teo gandir jir eta bachan khuniboloi mkuchok pae asil Laahe laahe teetiyar pura gandir jir bichwee teo un dharona khunoloni hoi asil Nil anduulonot gandir obodan e teo un chotispron probabito kori asil Rutaar pisoad gandir jir bichwee teo un dharona khunoloni hoi asil Peatel gandir jir dara imani probabito hoi asil Chee teo un nijijor jibon hoi lir khunoloni kori asil Aroo dekhoor khe waag teo un horbos astro tharmo kori asil Aroo dekhoor kori asil Gujarat khabhar odriko isaphe gandir jir aroo hompadok isaphe Peatel e ata mohan dolar dorei kama kori asil Aroo gujaratot bhootu jono kori lianmulo karchi khustyuu kofol kori asil Plegoor podurvapor homoayot teo un lukke eke loge Buktu bugi hokolo khe waag ba hai asil Bondon boddo sromik andulonor poora Heda hojta grahaloike peatel gandir ataj kui vissah hi asil Hojta graha asil peatelor prothom sajnada andulon Tar pisoad ohohojuk andulon, soraj andulon, ayn omayno andulon Dantichatra harot teak auntulon koku lute duyu asil eke loge Unhoishko botjisto not karakarotu asil duyu eke loge Newsdex report, TNL News Newsdex report, TNL News